Buenos días, buenos días. Muy bien, saludarles a todos y a todas. Muy buenos días. Muy bien, saludarles a todos. Muy bien, saludarles a todos. Conducto, ahora también agradecer al maestro Tufi Miguel Ortega. En caso de fuego, conserva la cama. Si hay humo, coloque su mamá. Héctor Asturillo Flores. Gracias. 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 Gracias.